Mi nombre de Pila es Claudio Tique Brillo. Mi nombre de Pila es Claudio Tique Brillo. Mi nombre de Pila es Claudio Tique Brillo. Me dijo, tienes cinco minutos para que cante. De la misma angustia que tenía, yo le dije, háganle infeliz, que no es usted que se va a morir, soy yo. Me dijo, usted no le va a pesar de que su familia lo miren bajar como un sapo por el río. Dije, a usted no le importa. Dije, pero yo no voy a hacer lo que yo no conozco, lo que yo no he visto, lo que yo no he hecho. Mucho menos ir a hacer asesinar gente indefensa. De ahí me llevaron para Manizales y me metieron a un calabozo. Como a los dos días iba el teniente Carlos Arturo Henao, que no se me ha olvidado el nombre, que fue el que ordenó la captura mía. Que hiciera de cuenta que no me había pasado nada. Que era una equivocación. Fui a la cárcel. Tuve aproximadamente 40 días. Me dieron la libertad. Y ese mismo día me llegó un comandante de un grupo paramilitar y me dijo que se pierda porque lo van a matar. Ese fue el primer desplazamiento que he sufrido yo en mi vida. Por manos de el mismo Estado gobierno. De ahí fue cuando me fui para Maglittal Meta. Yo me fui a el son de pesca. Y para qué me fue muy bien en la pesca. Después de haber pescado ese verano, trabajé con el señor Guillermo Alvarado. Administrándole una bomba de gasolina y un almacén. El hombre lo desaparecieron ahí mismo de Mapiripán. Y hasta el momento he desaparecido. Yo seguí trabajando después de eso, cultivando maíz. Después de eso cultivé algodón. Después de eso cultivé a Uyama. Con lo que llegué a recaudar, me compré el derecho de la finca que se llama La Esperanza. Compré el derecho de la finca que se llama La Gisera. Y seguimos trabajando hasta que llegó el momento del año 97. Ya empezó la situación a ponernos un poco crítica. Porque fue cuando apareció ese contingente que venía de Durabán, Tioqueño, en Carepa. Que aterrizaron en San José de Guaviare. Fueron trasladados en camiones y bolquetas por la trocha ganadera. A llegar al caserío de Especión Charras, Guaviare. Se apoderaron del caserío. Fue cuando llegaron a Mapiripán a hacer la masacre. Que eso ya fue el 18 de julio. A donde asesinaron a Ronald Valencia. Que fue descapitado. A él le quitaron la cabeza. Jugaban balón con la cabeza. Y a cuánta gente. Porque desaparecieron. No solo a ellos. Desaparecieron mucha humanidad. Porque ahí tenían una caseta a la orilla del río. Del río. A la desembocadura de un caño. Que le dicen caño mierda. Y la gente que encerraban en el día ahí. Al otro día no aparecía. Y los tiraban al río. Y fue cuando me dijeron de que. Tenía dos horas para que me desapareciera. Porque ellos iban a volver a Charras. Y fue cuando yo vine a. Aquí a Bogotá. En ese mes de julio. Yo me desplacé. Porque con esa noticia. ¿Qué más esperaba? Ya. Mi hijo me lo habían asesinado. Un chino muy juicioso. Prácticamente él tenía 36 años. Siento. Mucha tristeza. Porque la verdad. Era un hijo. Muy paciente. Muy trabajador. Era el que se desmeraba por mí. De nueve hijos que tengo. Era el que estaba al pie. Y al frente de mí. A Benjamín. Tique Laguna. Me lo asesinaron en mi bocacerío. De Charras. El día 4 de marzo. De 1998. A él le dispararon a quemarropa. 16 tiros de pistola. Los que miraron dicen que fueron los paramilitares. Para mí, él no ha muerto. Él está vivo. Porque yo lo guardo en mi corazón. He estado en la fiscalía. Y no he encontrado verdaderamente. Y no me apoyan para decirle que sí. Es que a él le cortaron la vida. Después de eso viene el desplazamiento del 2002. Es con la remetida del capitán Terán de Joaquín París. De San José de Guaviare. Y entonces dijo. Les paso a decir lo siguiente. La misión mía. Es. Venir a rescatar. 5.800 cabezas de ganado. Que tiene la guerrilla. Aquí en esta región. Le digo en capital. Lo que usted está viendo aquí en ganado. En sabana. Y aquí para adentro. Es parte de los que estamos aquí. Dijo. Pase lo que pase. Pero esa es la misión mía. De ahí en adelante. Las desapariciones de dos vecinos. Por la noche desaparecieron. A un muchacho. Carlos. Desaparecieron a un señor. Pedilla. Desaparecieron a un señor. Reinaldo Moreno. Y a un hijo. Eso lo mataron en la misma finca. Lo desplazaron. Lo enterraron. Creo que al ir a buscar. Ahí también. Hay los encuentros en la fosa. Y así. Ahí tengo un listado. De todo el resto que asesinaron. ¿Quién asesinó a esa gente? El comandante. El comandante. Cuchillo. En conjunto. Del capitán Terán. Entonces démonos de cuenta. Cómo es la farsa. De la misma justicia. Que es que yo. Yo esto lo digo. No es por odio. Ni es por venganza. Sino es que lo he sufrido en carne propia. Y lo sigo sufriendo. Y así es que aquí estoy vivo. Y así es que aquí estoy vivo.